Hola, mi nombre es Roxa Hernández, bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. El videito de hoy es sobre una fragancia de Fuller. Y pues hoy les voy a estar platicando mi experiencia con el nuevo Hello Kitty Frosted Coconut. La verdad es que he escuchado pues reseñas tanto de que les gustó, de otros de que no les gustó mucho. A mi la verdad me encantó, en mi pH se fijó un coquito fresco, bastante cremosito, dulce, dulcecito. Siento que ese dulzor viene tanto del tonka como de los frutos rojos y la manzana. La verdad es una combinación bien deliciosa, totalmente gourmand. Si a ti te gustan ese tipo de aromas, pues te lo recomiendo. Si puedes adquirir una muestra, mucho mejor. Porque pues no hay mejor criterio que pues el propio, ¿verdad? Uno puede ver miles de reseñas, pero cuando ya tú te lo aplicas es otra cosa. Ya que pues el pH la verdad a veces es traicionero. Hace que destaquen notas que no nos favorecen y pues por esa razón a veces pensamos, no, es que esa fragancia huele pues horrible o no me duró. Pero todo eso es que depende de nosotros y pues no tanto de la fragancia. Pero por eso es bueno pues ver muchas reseñas, ¿verdad? Ver cómo les fue a otras personas y pues ya ver si nos animamos o no nos animamos. Esta fragancia me parece que me costó $230 pesos. Como ya tiene tiempo que la compré, no me acuerdo ahorita en ese momento, pero les voy a dejar en la pantallita el precio. Vean la verdad su presentación está súper bonita. Acá tiene unas figuritas de Kitty y heladitos, unas rayas. Acá nos trae un mensajito y es ama tus sueños. Hello Kitty viene con toda la ternura y dulzura que la caracteriza. A mostrarnos esta nueva faceta fresca y gourmand que tiene como esta principal, como nota principal, perdón, coco congelado. La botellita pues es la clásica de los Kitty. Lo que viene en azul es la fragancia. La botellita es transparente, no se lo pueden apreciar ahí. Da de momento la ilusión óptica de lo que es azul es la botella, pero no es lo azulito, es la fragancia. La tapita pues es metálica y viene en un tono azul metálico. Tiene un muy buen atomizador, vean. Esparce bastante bien la fragancia. Ay no, 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 a mí me encantó. Como les decía yo, para mí es un coquito así dulcecito, cremosito, acompañado con esos frutos rojos, la manzana, el sándalo. Ay la verdad huele delicioso. No sé, como les decía yo, vi que a varias chicas no les gustó mucho, como que las decepcionó un poquito. Pero pues eso va a depender mucho de tu pH, como te decía. Ya cuando tú te lo aplicas, pues a qué va a oler, porque sí influye en nuestro pH, sí influye en las fragancias. Las voy a compartir. Esta fragancia pertenece a la familia Oriental Gourmán. Entre sus notitas tiene coco congelado, manzana, frutos rojos, muguet, jazmín, mousse, tonka y sándalo. Para mí la verdad las notas que más destacan son el coco congelado, la manzana, los frutos rojos, el tonka y el sándalo. Siento que en mí no destacó la parte floral, sino más bien todo lo que es los frutos. Me encantó pues el aroma, la verdad, si te gustan los aromas gourmand, te lo recomiendo. Las probabilidades de que te guste, pues son bastante altas. No lo menciono ahí, pero siento que también pudiera tener lo que es vainilla. Se siente sí un poquito vainillosito. En mi percepción, claro está, no puedo asegurarlo, ya que entre sus notas, pues no lo menciona. En cuestión de duración, pues sí me fue un poquito bajo, porque está entre 4 y 5 horas. Me dura más el clásico, el rosita, ese me lo aplico en la mañana, y todavía en la tarde, este sigo todavía pues sintiendo el aroma, pero como les recalco eso también, aunque suene trillado, pues depende de nuestro pH. Si ustedes la tienen, me encantaría que me compartieran, cómo la percibieron, si les gustó o no les gustó, si piensan comprarla o no. No sé si ya lo dije, no me acuerdo. A mí me salió, pues por este lanzamiento, en 239, pero luego ya ven que en las campañas, más adelante baja. Así que pues si ustedes quieren comprarlo, pues luego, luego, o esperarse una buena oferta, si son de aromitas gourmand, pues se los recomiendo. Y pues esto sería todo, por mi razónita del día de hoy. Gracias, gracias, y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.